Hoy me resigno a perderte, aunque tengo que llorar, aunque tengo que sufrir Quizás le iban los licores, olvide de tu cariño, adiós amor me voy Quizás le iban los licores, olvide de tu cariño, adiós amor me voy Siento en el dueño de otra, juraste a mi quererme, te borraste de mi amor No te hagas yo maldiciones a pesar que me engañaste, quiero que seas feliz No te hagas yo maldiciones a pesar que me engañaste, quiero que seas feliz El destino es injusto, juega con nuestro cariño, sabiendo que nos queremos, nos aleja para siempre El destino es injusto, juega con nuestro cariño, sabiendo que nos queremos, nos aleja para siempre Alegría, alegría, en el pueblo de Pondó, Walter Carcha, Romulo Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!